En nombre del Gobierno de Chile quiero transmitirle al Parlamento Andino una cordial felicitación por el aniversario número 38 desde su creación. Estamos en un mundo muy distinto al año 1979 cuando se creó el Parlamento Andino. Hoy día los desafíos son mucho más complejos, hay mucha más incertidumbre política, económica, social, cultural y por lo tanto es más importante que nunca la unión y la concertación. Y siempre los parlamentarios han sido un componente complementario fundamental a la acción de los gobiernos, particularmente en algunos temas que el Parlamento Andino ha sabido llevar a cabo como es la protección, la defensa y la promoción de la democracia. Así que a través de su presidente, de nuestro compatriota, el diputado Fernando Mesa, quisiera mandarles un cordial saludo y esperar que en los próximos años sean fructíferos para el Parlamento, que colaboren con los otros parlamentarios y parlamentos y que la coordinación que hay con los gobiernos continúe para una mayor integración, una integración andina, una integración que responda a las aspiraciones y a los deseos de la gente. Muchas gracias.